Y lo habíamos señalado después del diálogo de las autoridades nacionales con los pacientes con cáncer, es que se está buscando la compra, la adquisición de los medicamentos a precios más bajos. Además, este trabajo se va a desarrollar en bloque junto al MERCOSUR. A propósito de ello, también se está trabajando en la ley de cáncer de acuerdo a las observaciones que se habían presentado por parte de los pacientes. Tenemos estas y otras informaciones en esta edición de Noticias. A continuación, lo ha anunciado. Se asocia con el resto de los países del MERCOSUR para hacer compras en bloque. No solamente para Bolivia con los 11 millones, sino es con Brasil, con toda la población argentina, con Chile. Y esto nos garantiza y nos da mayor poder de negociación con las empresas que producen estos medicamentos y para poder adquirir a nuestro país y nuestros consumidores finales, nuestros pacientes, medicamentos muchos más bajos. Las cifras de atención para los tratamientos del cáncer dan cuenta que la quimioterapia cuesta entre 5.000 y 30.000 bolivianos, la radioterapia entre 3.720 y 8.000 bolivianos, una tomografía de 2.500 a 5.000 bolivianos y una braquiterapia 3.000 bolivianos. Por lo que el Estado boliviano impulsa la compra de medicamentos en bloque con el MERCOSUR, informó el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas. Sí, son varias vías paralelas que se tienen que seguir para garantizar accesibilidad de los medicamentos para todas las personas. En el entendido de que no es todo por el Estado, pero también los pacientes lo van a hacer, pero tenemos que facilitar. Y estamos plenamente de acuerdo con los pacientes en que tenemos que facilitar el acceso a precios accesibles, a precios más bajos de lo que se puede encontrar en este momento de forma comercial. En Bolivia se registraron 19.400 a casos de cáncer, 65% en mujeres a por cervix uterino y un 35% en hombres por la próstata. Sin embargo, el Estado boliviano también invierte en tres acentros de medicina nuclear y radioterapia en Santa Cruz, El Alto y La Paz, que demanda un costo de 149 millones a 687 mil dólares, con recursos propios del Estado boliviano, cada uno de aproximadamente unos a 50 millones de dólares.